¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Tú me asado! ¡Gol! 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 ¡Voy, voy! ¡Si me asado bien, si me asado! ¡Dipo! ¡Opo, opo ! ¡Mño! ¡Meno! ¡Ya que salida es! ¡Asá, mío! ¡Asá, mío! ¡No es verdad! ¡Vamos! ¡Los de ahí tenemos! ¡Voy! ¡Estamos metidos muy abajo! ¡De vuelta, de vuelta! ¡Vale, dale, dale! ¡Ven para atrás! ¡Ven para atrás! ¡Ven para atrás! ¡Ven para! ¡Ven para! ¡Quien, quien, quien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Ven a la salida, ganamos! ¡Para ahí arriba! ¡Caucho, caucho! ¡Vamos a la ponte! ¡Vamos a la ponte! ¡Vamos a la ponte! ¡Vamos a la ponte! ¡Vamos! ¡Churo juega! ¡Tragué, Churro! ¡Tragué, tragué, tragué! ¡Hey! ¡Churro! ¡Fuera! ¡Solo! 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 ¡Unida, compañeras! ¡Unida! ¡Bien gusto, dale! ¡Vamos! ¡Avanzalo, avanzalo! ¡Voy! ¡Voy, ya, venido! ¡Voy, ya, venido! ¡Voy, voy! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Fuego, réalis! ¡Ok, pronto! ¡Vuelve, building! ¡Otro segundo! ¡Tenido! ¡Fuera! 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 ¡Repe! 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 ¡A la revuelta! ¿Para? ¡Armalo vos! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien,bien! Medio, 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 medio. Medio, 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 medio. Medio, 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 medio. Volvemos a la cocina de la otra área. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto es ahí, garita! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Vamos! ¡Esto es! ¡Hay que andar ahí a volar! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias, perdón! ¡Solval! Arriba, un calo, eh. Churro. Cómele, cómele. Somos iguales. Ahí la pelota, eh. Salir, vuelta, vuelta. Salir, salir, salir. Ahí va, solo. Un, due. Ahí va, apretalo, apretalo. Un, due. Un, due. Otra. Un, due. Un, due. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Vuelta, ché, uno a uno. Muy bueno, es eso. ¿Qué está hecho? Quedá, Nari, quedá, quedá. Ahí, eso. ¡Ven! ¡Sí, sí, sí! ¡Por acá, por acá! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Allá, Nari! ¡Cucci, cucci! ¡Toda! ¡Eh! ¡Voy, señor! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Solo, solo, solo! ¡Voy, ahí! ¡Aquí va! ¡Ey! ¡Arregla, arregla vos! ¡Ey! ¡Exacto! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Cuánto estamos, juez? ¡Juez! ¡Abrita, abrita, abrita! ¡Ahora, nos juegan, cambio! ¡Ahora, tú, tú! ¡Bien, tú, tú! ¡Bien, Daniel, buen día! ¡Bien, Daniel! ¡Bautista! ¡Bien, Daniel! ¡Bien, Daniel! ¡Bien, Daniel! ¡Echalo, echalo! ¡Ahora, Kuti! ¡Ya está! ¡Bien, Daniel! ¡Bien, Daniel! ¡Bien, Daniel! ¡Lo llevo, Pedro! ¡Lo llevo! ¡Faco, fíjate! ¡Volvimos como a todos, lo hiciste! ¡Volv, la pena! 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 ¡Adiós! ¡Estoy, ahí estoy! ¡Bien, está acá! ¡Vol, volv! ¡Salí, salí! ¡Ya, ya volvá! ¡Bien,�. ¡Tiene la vuelta! ¡Listo! ¡Suelo, solo! ¡Diego, paso! ¡Diego, paso ya! ¡Diego! ¡Otras, Diego! ¡Bien, Daniel! ¡Bien! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Buenos! ¡Buenos, Santiago! ¡Gracias! 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 ¡Toca! ¡Toca! ¡Bien, te asali the Si! ¡Bien, Obis! ¡Tamás, Ash! ¡Tel que vah chame un движete! ¡Tel que vah chame un vaso! ¡Gracias, Atlíx! ¡Qué amigas! ¡Bien, Lobis! Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí.